Si alguna vez te sentiste solo, si ayer creías todo era gris Hay algo que yo quiero decirte, si tienes ganas de seguir Por suerte siempre existe un mañana y cada día sale el sol Cuando yo te tengo a mi lado, mi vida encuentra una dirección Todo puede suceder si estamos juntos Es hoy, el tiempo que tenemos es hoy y hoy te invitaremos a volar Por hoy entrego todo mi corazón y juntos iremos por más Es hoy, el tiempo que tenemos es hoy y hoy te invitaremos a volar Por hoy entrego todo mi corazón y juntos iremos por más Yo quiero que emprendamos un viaje y visitemos el más allá Yo quiero que me tomes la mano para que nos podamos guiar Hagamos de esto un paraíso y construyamos todo otra vez Tengamos un ataque de risa y que se nos erice la piel Todo puede suceder si estamos juntos Es hoy, el tiempo que tenemos es hoy y hoy te invitaremos a volar Por hoy entrego todo mi corazón y juntos iremos por más Es hoy, el tiempo que tenemos es hoy y hoy te invitaremos a volar Por hoy entrego todo mi corazón y juntos iremos por más Es hoy, el tiempo que tenemos es hoy y hoy te invitaremos a volar Por hoy entrego todo mi corazón y juntos iremos por más Es hoy, el tiempo que tenemos es hoy y hoy te invitaremos a volar Por hoy entrego todo mi corazón y juntos iremos por más Y hoy te invitaremos a volar Por hoy entrego todo mi corazón y juntos iremos por más Y juntos iremos por más Y juntos iremos por más Y juntos iremos por más